Querida, Gerentiu Yamanji, Gerentiu Yamanji. Gracias por haber colaborado en la gestación de nuestra película Poesía sin Fin. En cambio de eso, te voy a leer el tarot lo mejor que yo pueda. Ahora, tú dices que nos fiemos al azar. Tomemos tres cartas al azar. El sol, el diablo, la rueda de la fortuna. Y luego te voy a decir la pregunta. Tu pregunta es, ¿cómo puedo construir algo por mí misma? Interesante, interesante. Es interesante tu pregunta. Aquí está. ¿Qué cosa tan rara las cartas que te han tocado? ¿Cómo puedo construir algo por mí misma? Y tienes tres cartas que son casi para mí similares. Bueno, ¿qué tiene que ver la rueda de la fortuna con el diablo y con el sol? Si no conoces el tarot vas a decir, pues son totalmente distintas. Claro que sí. Pero fíjate bien. Aquí hay tres personajes. Aquí hay tres personajes. Estos personajes tienen un personaje superior arriba de dos. Un personaje superior arriba de dos. Y un personaje superior arriba, es decir, sí, es arriba de dos. Entonces, fíjate tú ahora, en esta primera carta, la rueda de la fortuna, que es un fin de ciclo, tienes dos personajes parecidos porque ellos están debatiéndose. El tercero que está arriba está tranquilo. Entonces, hay uno que está bajando y el otro que está subiendo con sus patitas enredadas en la rueda, haciendo obstáculo a que la rueda dé vuelta. Y arriba tienes un personaje azul, una esfinge se parece con una pequeña espadita que está sobre una raya horizontal descansando sobre la rueda. Yo no digo que esté enredada en la rueda, no digo que la esté deteniendo, pero en cierta manera la está calmando. Ahora, las otras dos, sobre un terreno, se diría un mar azul agitado, están con su manivela esperando que alguien venga a deshacer este entuerto, este desorden. Es decir, ¿cómo no va a haber desorden si uno tira para abajo y el otro tira, bueno, tira para arriba, no? En el diablo tenemos también dos personajes que, tal como los personajes de la rueda, están encadenados, los personajes de la rueda, están encadenados, no se pueden mover. Estos dos están amarrados aquí a la base, este hombre y esta mujer. Fíjate tú que cuando llegamos a ver los personajes en la rueda de la fortuna, hay uno color carne y el otro amarillo. Bueno, el amarillo es el color del espíritu, el color carne es el color de la materia. O sea, la materia y el espíritu, es un contraste. Aquí el diablo es el hombre y la mujer. ¿Qué están produciendo un andrógino? Porque tiene sexo de hombre y senos de mujer. Bueno, y ahora, el diablo es el rey de la oscuridad. Y aquí viene el rey de la luz, el sol, que está alumbrando a dos personajes que esta vez se están ayudando, esta vez no están como los de la rueda de la fortuna, como los de la rueda de la fortuna, no están como la rueda de la fortuna, cada uno para su lado, tirándonos, ¿cierto? Ahí, como en conflicto, tampoco están prisioneros con las manos en la espalda, como que no pudieran actuar. Aquí tienen sus manos libres, han hecho un muro con el pasado y están avanzando, o sea, atravesando el río de las dificultades. ¿Cómo es que yo no puedo hacer nada por sí misma? Aquí, en la rueda de la fortuna, tu cuerpo va para un lado, te presento a mi gatita, que viene a darse a conocer aquí, ella siempre que lea el tarot, se interesa mucho, en esto me tiró una carta al suelo. Bueno, diga, estoy muy contenta de acompañar a Alejandrito, porque lo quiero mucho. Venga, me voy a acompañar a este. Se cayó la carta aquí abajito, voy a recogerla. Bueno, me demoré, me demoré mucho porque, porque cuando yo hacía mis cursos de karate, de karate do, me hacían cortarme las uñas al ras, así, yo no tengo para agarrar cosas. Era para que uno pudiera golpear más fuerte, todas las cosas espantosas. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? En que la rueda de la fortuna tiene estos dos personajes, que cada cual va por su lado, y esos personajes son el cuerpo y el espíritu, en cierta manera. Estos tres personajes son tres partes de ti misma. Entonces, este tercer personaje es lo que realmente tú eres. Tranquila, entre los dos personajes, no dices, no voy a, no elijo lo bajo, no elijo lo alto, yo me quedo en el término medio, me quedo esperando que venga el destino, que existe, lo mágico, la vida, a llevarme a algún sitio. Yo espero. No puedo hacer nada por mí misma. Claro que, ¿quién puede hacer algo por sí misma? Es un mito. El ser humano está hecho para ser pareja. Es lo que yo creo, es lo que yo veo, hay un cuerpo de mujer, hay un cuerpo de hombre, hay el bien, hay el mal, la oscuridad y la luz, la belleza y la fealdad, bueno, ¿qué quieres que te diga? La verdad y la mentira, y todo eso son grados de una misma cosa. ¿Ves tú? La humildad es solo un grado del orgullo, pero orgullo y amistad pertenecen al mismo sistema de cosas. No puedes tú hacer algo por ti misma. ¿Y quién hace las cosas por ti? Hay que preguntarse. aquí está el hombre y la mujer, es decir, tu definición sexual, digamos, ¿no es cierto? encadenada a una unidad que no sabe qué elegir, no sabes cuál es tu, no sabes qué realmente, hacia dónde te inclinas. ¿Eres mujer? ¿Eres hombre? ¿Cuál es tu verdadero deseo? ¿Qué es lo que realmente deseas crear? No puedo hacer nada por mí misma. Claro, no puedes hacer un hijo tú solita. Tienes que hacer un hijo con alguien. La pregunta es, ¿acepto a alguien en mi mundo o no lo acepto? Me vivo solitaria. encerrada en mí. ¿Y quién me encerró? Pues mis padres, simplemente. Yo no sé quién eres, no tengo ningún dato tuyo, me puedo equivocar, pero todo me dice que hay, porque salió el sol, que es el símbolo máximo del padre potente, el padre de la vida. Entonces, me parece que dice que no puedes hacer nada por ti mismo porque te faltó un padre que te guiara. Y aquí lo encuentras, ¿ves tú? aceptando aceptando la fuerza del arquetipo paterno que tanto te falta, descubres que tú eres una unidad, ¿no es cierto? Y te das cuenta que eres tu yo que dice no puedo hacer nada por mí misma y eres tu ser esencial que dice yo lo puedo todo, ¿por qué me estoy prohibiendo a mí misma no hacer lo que quiero? Y entonces te impulsa a encontrar sea tu socio, sea tus hijos, sea tu obra, aceptar lo que el destino te pone frente a ti en forma positiva y dejar de creer que no vales nada y que no existes y que no puedes tener elección personal y que no tienes creatividad y que estás necesitando siempre, necesitando siempre la ayuda de alguien para que te impulse y ese alguien no aparece. Pues aquí hay alguien que aparece, soy yo, yo te estoy impulsando, ¿no? Te estoy diciendo que tienes tres cartas muy fuertes, un 10 en el tarot es una carta de fin de ciclo, muy fuerte, allá, se terminó el ciclo, se corta el ciclo, es como un hacha y dice, dice esta carta, busca a alguien quien te ayude porque tiene una manivela y quien te ayude en el tarot aparece el diablo que es una carta muy fuerte de creatividad del inconsciente profundo, es la oscuridad, la oscuridad del inconsciente donde está está tu masculinidad, tu feminidad, tu positividad, tu negatividad, el andrógino que somos todos, ahí está diciendo ¿cómo que es esto? ¿yo puedo? tengo un inconsciente muy rico y sale una tercera carta muy fuerte, la carta del sol que es la carta del amor universal, la carta de la realización, la carta de la luz, entonces tienes un mar agitado, dudas, ¿no es cierto? buscando ayuda, aparece la oscuridad tenebrosa pero fuertísima y aparece la luz basada en esto te liberas de la prisión del miedo de los prejuicios sobre ti misma de todo lo que te inculcaron y comienzas un nuevo mundo y llegas a la felicidad te la deseo muchas gracias gracias